GANDI NO, GANDI. ESTOS SON LOS MOMENTOS EN LOS QUE LA DOMADORA DE TIGRES GOLPEABA AL ANIMAL DOS VECES MÁS GRANDE QUE ELLA PARA QUE LA SOLTARA, PERO EL TIGRE SIGUIÓ A FERRANDO A VICENTA PAGES A PESAR DE LOS GOLPES. LAS IÁGENES LAS GRABÓ UNA NIÑA DE ESCUELA PRIMARIA EN LA FERIA INTERESTATAL DE PENSACOLA. DAVID OWNER, EL ASISTENTE Y NOVIO DE LA DIESTRADORA, DICE QUE LA MANERA EN QUE PASÓ ES SIMPLEMENTE UN ACCIDENTE Y NO LOS GOLPEABA. GRABÓ LAS IÁGENES EN UNA TABLETA. DE ACUERDO A ÉL, DESPUÉS DE LA CAÍDA DE LA DOMADORA, EL TIGRE ESTABA TRATANDO DE JUGAR. LA DIESTRADORA FUE LLEVADA AL HOSPITAL CON HERIDAS EN LA PIERNA, Y ES QUE DESPUÉS QUE PIDIÓ AYUDA A SU NOVIO, TAMBIÉN UN DIESTRADOR, ÉSTE ENTRÓ A LA JAULE Y TRATÓ DE QUE EL TIGRE IBA A DESCUARTIZAR A SU VÍCTIMA. DE HECHO, DESPUÉS QUE DONNER COMENZÓ A GOLPEARLO, EL ANIMAL DE DOS AÑOS AFERRÓ A SU PRESA ENTRE SUS MANDÍBULAS Y LA ARRASTÓ COMO SI SE TRATARA DE UNA MUÑECA DE TRAPO. PERO ÉL INSISTE EN QUE NO FUE UN ATAQUE NO FUE UN ATAQUE. NO FUE UN ATAQUE DICIOSO Y NUNCA GRUÑÓ, DICE ÉL, RESUMIENDO QUE EL TIGRE PENSÓ QUE SE TRATABA DE UN JUEGO. EL ESPECTÁCULO LA EXHIBICÓN DEL TIGRE EN LA FERIA HA SIDO CANCELADO, MIENTRAS TANTO LA DOMADORA SIGUE RECUPERÁNDOSE DE UNA HERIDA DE TRES PULGADAS EN SU RODILLA Y UNOS CORTES EN EL TUMILLO PERO YA ESTÁ EN CASA. O SEA QUE PAMELA NO FUE TAN GRAVE PERO TREMENDO SUS ESTÁ EN CASA.